Y si se lo adelantábamos, tuvo su bebé en el colectivo, en el 39. Allí estamos con nuestro móvil, con el chofer del mismo, Janina Méndez, adelante. Claro, estamos con Cristian, que ha vivido el momento más maravilloso y emocionante de su vida acá, arriba del 39. Contame. Bueno, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Y bueno, me pasó de todo, como te dije hoy, de 18 años de transporte y han subido a robar, han subido a hacer de todo acá Río Ecotivo. Pero como esto, la verdad que fue una bendición ver lo que vi hoy, ¿no? Vida, llegar al mundo, claro. Sí, vi vida, bueno, nacer, llegar al mundo. Contame, estabas manejando acá, a ver, vamos a ubicarnos. Estabas acá y de repente alguien te avisa que había una chica que estaba a punto de dar a luz. Claro, yo estaba parada en el semáforo de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, y viene una señora, me dice chofer, mi hija rompió bolsa. Y yo me quedé duro. Digo, ¿qué? ¿Rompió bolsa? Bueno, lo mismo que hice, baliza, me tiré a un costado. Acá nomás estaba, que acá vemos, ustedes han puesto este cartelito, ojo mojado, porque recién han lavado el micro. Acá estaba sentada la chica. Yo me acerco acá, cuando la veo la chica, estaba contra, bueno, contra ahí. Estaba llorando ya el dolor. Y le digo, ¿estás bien? Sí, me siento mal, dice. Y cuando yo la veo, ya estaba toda como ensangrentada la chica. Rompió bolsa, ¿no? Ya venía el bebé. Ya estaba el bebé en camino. Y digo, ¿qué hago? ¿Sabías qué hacer? Sí, porque, bueno, nosotros cuando ya te decía que hacíamos el carnet de la CRT, te enseñan un poco de primeros auxilios, todas esas cosas, ¿no? Y, bueno, cuando los veo, digo, bueno, la empiezo a atender, está tranquila, que, bueno, no me salían a parar en el momento, ¿no? Yo buscaba a la policía para que me ayuden los policías. Y no miraba para allá, para atrás, nada. Y levanto la cabeza y veo que venían dos policías. Acá, a través del vidrio. Y les pediste ayuda. Los llamo, venga, venga. Y vienen los policías corriendo, porque pensaban que... Que era un robo. Que queda un robo. Y subieron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, digo, la chica va a dar luz. Y, bueno, y ahí vinieron policías de civil, nos ayudaron. Y, bueno, cuando la chica la... Le íbamos a tirar ahí, en el piso le íbamos a tirar. Pero estaba medio complicado el piso para tirarla. Bueno, lo maravilloso es que nació acá, dio a luz hace un ratito, el bebé está bien. Y vos viviste una experiencia formidada. La verdad que fue, bueno, el bebé sanito cuando nació, lloró, como todo parto, ¿no? Y pediste que sea hincha de boca. Sí, que sea hincha de boca y que no sea hincha de río, nada más. Una historia maravillosa que, por supuesto, seguiremos hablando a lo largo del día. Nacimiento de un bebé arriba del 39, en pleno centroporteño hoy, a eso de las 11 de la mañana. Gracias, Janina, ¿eh? Qué linda historia. La verdad que sí.